¿Cómo saber qué talla de zapatos hoy en Estados Unidos? Cada país tiene su manera para establecer las tallas a la variedad de zapatos que oferta. Debido a la gran popularidad de tiendas en línea y la oferta de calzado en estas, es determinante para los consumidores conocer su talla a la perfección. Por lo que, en este video, descubrirás cuál es tu talla de zapatos en Estados Unidos simplemente aplicando ciertos tips. Tips para seleccionar la talla de zapato americana correcta. Aplicando alguno de estos tips, podrás elegir la talla americana correcta que se adapte a tu pie para que los adquieras en línea, sin riesgo alguno. Lo primero que debes tener en cuenta es el largo del pie. Estrictamente, es significativo medir la longitud de tu pie. Al conocer la longitud de tu pie en centímetros, con facilidad encontrarás la tabla de talles del fabricante, la cual proporcionará la talla idónea en zapatos americanos. En segundo lugar, la forma del zapato y tu pie. Considerablemente, es significativo concentrar la atención en el modelo del zapato americano que selecciones. Al seleccionar un calzado con nariz puntiaguda, debes elegir un tamaño más grande, debido a que el modelo en sí es algo más chico. En cuanto a la forma de tu pie, considera el alto del empeine. De ser alto, te conviene elegir zapatos de talla americana con la cremallera en el lateral. Además, si tu pie es específicamente ancho, es recomendable evitar los zapatos puntiagudos o que tengan una costura en la parte más ancha del pie. En tercer lugar, ten en cuenta las medias tallas. En ocasiones, las personas poseen pies de la mitad del tamaño. Al ser este tu caso, trata de elegir una talla americana de zapatos de marcas comerciales que contemplen medias tallas en su tabla de medidas. Y finalmente, ten en cuenta la estacionalidad. Concéntrate en la época del año. Generalmente, en el verano los pies suelen estar más hinchados, incluso hasta más grandes. Por lo tanto, te sugiero medir tu pie antes de adquirir tu calzado en línea. Ahora bien, si buscas zapatos en Estados Unidos de invierno que sean cálidos y con piel, selecciona una talla más grande, ya que un pie apretado se enfría rápidamente. ¿Cambia el tamaño de tu pie con el tiempo? Efectivamente sí, cambia. Y no solo con el tiempo, pues existen otros factores influyentes, como la edad, el embarazo, la retención de líquidos, el aumento de pesos, entre otros. Para ello, te sugiero, antes de ponerte cómodo para seleccionar tu talla de calzado en Estados Unidos, tomar las medidas de tu pie y luego comprar tus zapatos en línea. Esto lo puedes hacer con facilidad desde tu casa. Solo ten presente que no existe un estándar de talla de calzado universal. Recuerda que las tallas de los zapatos resultan ser variables de un fabricante a otro y conviene saber con exactitud la longitud de tu pie en centímetros y posteriormente consultar la tabla de tallas de la marca comercial que elegiste para adquirir tus zapatos. Pasos para medir tu pie de forma correcta Si has decidido adquirir tus zapatos en Estados Unidos mediante una tienda en línea, debes tener a mano una hoja A4, una regla y un bolígrafo. Además, cumple los siguientes pasos. Lo primero es colocar tu pie sobre la hoja de papel A4. Los siguientes, sostener un bolígrafo de manera vertical. Seguidamente, coloca un punto donde finaliza tu talón y donde termina tu dedo más largo. Luego, con una regla, mide la distancia que existe entre los dos puntos. Luego, procede a determinar la longitud de tu pie la cual será en centímetros. Y finalmente, busca y revisa la tabla de la marca comercial que piensas comprar y encuentre tu talla. No te sorprendas si observas una pequeña diferencia en la longitud de ambos pies. En este caso, solo selecciona el tamaño de zapato en Estados Unidos, tomando como referencia el pie más grande. Y así, para medir tu pie correctamente, te recomiendo usar estos pasos. Y así, determinarás la medida exacta de tu pie para adquirir ese par de zapatos que más se adapte a ellos. Recuerda que en la descripción tienes el enlace al artículo completo con más información que te ayudará a escoger mejor la talla de zapatos para tu pie en Estados Unidos. Gracias por ver el video.